Buenos días a todos, gracias por asistir. La verdad es que tenemos como muchas cosas condensadas, entonces intentaré ir rápido y como decía mi compañera, si las dudas que surjan y demás, pues estamos a vuestra disposición. Esto es muy extenso y se puede profundizar lo que queramos, entonces intentemos ser efectivos y que en 40-45 minutos lo que podamos ver. La idea hoy es ver cómo utilizar Power Platform para aquellos procesos que pensamos que se pueden automatizar dentro de la empresa, que siempre es algo que nos va a ahorrar dinero, pues qué características nos da o que podamos ver qué características nos da Power Platform para luego pensar, vale, este proceso lo podría hacer de esta manera con Power Platform y de ahí que podamos ir avanzando. Por eso primero es un poco de introducción, luego ver lo que es las herramientas, ver cómo queda, cómo es el resultado de las cosas que se hacen y un poco al final, pues contar cómo empezaría yo, cómo diría si mañana levantáis el teléfono y decís, oye Itana, ayúdame a hacer esto, pues cómo serían los pasos a realizar, vale.